Fernando está hablando de que se entregan los resultados con las actas en toda la Junta Central Electoral. Se escanean, se mandan a la Junta Central Electoral, todo. Llegan todos los votos, llegan todas las actas a la Junta. Pero en esta ocasión duraron 10 días, parecido. Y allá en la Junta, cuando están contando, se dura un tiempazo contando votos. ¿Por qué, Lewis? Mira, es justamente el problema que estuvimos comentando acá, que fue lo del Acta D y D1. Fue un problema que internamente en los colegios se sabía, pero nadie sabía. O sea, no fue comunicado muy a tiempo. ¿Qué pasa? Guardianes de la Democracia fue para las personas en la Junta, al principio, una piedra en el zapato. Y no para la Junta en sí como institución, sino para los delegados de otro partido, que también estaban acostumbrados a hacer lo que Fernando acaba de decir. Que no solamente pasa en los colegios, sino que pasa en el proceso de validación de actas. Hay como una cultura de eso. ¿Qué pasa? Nosotros llegamos, porque eso no terminó ahí. Nosotros inmediatamente terminó el proceso. A las 8 de la noche arrancamos como lo más mejore para la Junta Central Electoral. Para la Junta del Distrito, perdón, que era donde se estaban validando los votos del distrito. Llegamos ahí y ¡oh, sorpresa! Comenzaron a llegar algunas actas de diputados por eso y llegaba la D. Y tú veías como que los cuadros... Tú, por ejemplo, decías el Acta D, te decía a ti que había... Vamos a poner 50 votos. Pero tú veías que te decía que votaron en ese recinto 270. Y tú decías... ¿Cómo que nada más 50 gente votaron? Exactamente. Si hay 200. Exactamente. Entonces, ¿qué uno decía? Bueno, mira, vamos a validar, pero ahora tienen que validarnos con las dos actas, con la D a la de uno. ¿Cómo así? Sí. Y se paró el proceso el domingo como a las una de la mañana, una o dos de la mañana. Y comenzamos de nuevo el lunes. Ya la gente estaba un poquito predispuesta porque el primer día nosotros llegamos y comenzamos a hacer lío. Pararon, pararon todo. Y no fue de mala manera, sencillamente nosotros queríamos y al final nos agradecieron. Porque no solamente pasó con las personas de Alianza País o cualquier otro partido, fue con todos los partidos. Y ese era nuestro fin, que todos los votos se contaran. Bueno, comenzamos a trabajar con la D y la de uno. Y la gente los tres primeros días con nosotros nos tildaron de comemierda, de Poppy y compañía por acciones. Y nosotros como que bien chileando. Y luego del tercer día como que la gente fue bajando la atención y se dio cuenta que de verdad no estaba ahí. Al punto tal de que habían delegados que te decían, si el guardián no te firma, yo no voy a firmar. Porque si él no te firma es porque algo hay ahí que yo no estoy viendo. Y ya la gente tenía confianza en uno. Hubo una vez que una persona le preguntó a otra de que, mira, ¿y quiénes son esos que van ahí? Los de la fila negra. Y le dice a la doña de que, estos son los guardianes de la democracia. Esos defienden los votos de todo el mundo ahí. Y ya la gente como que ya tenía esa percepción de nosotros. Y la Junta también. Y lo que al principio se vio como que era un intento de pataleo, se demostró que no era ningún intento de pataleo. Era un intento, era que se hicieran las cosas como tenían que hacerse. Y defender los votos. Y se hicieron, y se hicieron. A mí me dolió muchísimo, porque uno tiene también sus cuestiones personales. Y a veces yo veía de un candidato que no iba al favor de las cosas por las cuales yo protesto, por las cuales yo lucho. Y yo tener que decir, de que mira, a él le faltan cinco votos. O a él le faltan diez. Requiere mucho. Claro. Mucho. Y la gente me veía a veces que yo decía, de que mira, ahí hay cinco votos que están de más a Alianza País. Hay que quitárselos. Y ellos me decían, de que pero ese es tu partido. Y yo les dije, no, 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 no. Ese no es ni un partido. Ese es mi partido. Es que esos votos no van a él. Y punto. Y me pasó lo que me decían. Ahí hubieron muchos problemas. Porque si para ustedes fue difícil, para nosotros eso no fue ningún más. Ahí adentro en la Junta, claro. Tú sabes que en el escrutinio de mi lado, una compañera, una delegada de otro partido, me dijo precisamente eso. Y yo dije, pero, pero, porque yo dije que incluso en Alianza País había un voto extra que notaba. O sea, y yo ya lo tenía calculado y yo estaba diciendo, no, no, no son tantos, son tantos. Pero bueno, yo no sé por qué le dice eso. Porque esa es su partido. Es que lamentablemente uno tiene que defender el voto. La intención del voto es como va. La intención del voto. Pero, y es lo que te digo, justamente el problema de ego me pasó a mí también. O sea, hubo un hombre que me dijo, yo tengo más de ocho años aquí trabajando en este proceso. Y él le dije, usted tiene ocho años haciéndolo mal, al parecer. Gracias. Y el tipo me miró y él se me quedó. Porque yo le decía a los muchachos, nosotros teníamos una particularidad de que a nosotros no querían en la mesa. O sea, ya nosotros, a mí me llevaban dulce y de todo. Y a veces yo me preguntaba, ¿cómo es que ellos me quieren a mí en la mesa? Si yo he dado boche que la mitad hay mucho en esa mesa. Y no era, di que boche de mala manera, sino que a veces me decían a mí, di que, es que yo soy funcionario. Yo soy el secretario general del tal partido en la psicocreción número dos. Y yo le dije, ¿y? Ahora mismo usted es un delegado igualito que yo. Exactamente. Y la gente como que se quedaba como que, ah, ok. Y como que sentaban. Y había un problema como que, por ejemplo, un acta que la D1 estaba sellada, pero la D no estaba sellada. Qué difícil. Y había algo llamado mesa especial, para que entiendan. Que era donde nosotros las mesas con los delegados, que éramos aproximadamente siete delegados, uno de cada partido. Si no quedábamos de acuerdo, se mandaba mesa especial. Que era donde estaban ya los delegados, los representantes en sí de los partidos. Y ellos se ponían de acuerdo. Y yo recuerdo que una persona de la junta me dice a mí, pero pónganse de acuerdo ustedes. Y uno de los delegados dijo, es que el guardián dice que no, y yo no voy a firmar tampoco. Y yo le dije, mira, los principios que a mí me enseñan en mi casa, me dice a mí que esto no está bien. Y yo no los voy a firmar. Lamentablemente, mándenlos para mesa especial. Porque yo, por lo menos de mi parte, yo no los firmo. Y los otros, habíamos seis delegados en esa mesa. Y hubieron cuatro más que dijeron, postia, el guardián no los firma, yo no los voy a firmar tampoco. Y eso son las buenas acciones y la supervisión correcta de hacer la cosa, que se riegan, que la gente... Algo a mí que me da paz mental, al menos en el Distrito Nacional, es que como yo sé que los guardianes de la democracia estábamos ahí, yo sé que la cosa pasaron bien. O sea, que al final de todo, los resultados son eso. Claro, sí me causa cierta aprehensión que eso nada más pasó en el Distrito Nacional. Y se está luchando justamente para que pueda pasar en los próximos años, pueda hacerse a nivel nacional. Y cabe destacar también, para que sepan, que no solamente nos quedamos en el hecho de trabajar en el proceso. Guardianes de la Democracia está realizando un informe, bueno, ya terminó un informe, no solamente del proceso electoral al inicio de las elecciones y el escrutinio, sino también con sugerencias y posibles soluciones a los problemas que se presentaron en estas elecciones. O sea, no fue solamente que nosotros fuimos y trabajamos y echamos el pleito, no. Es brindar soluciones para que los años que vienen, los procesos puedan ser mejor. Y disculpen que vaya a dar esta cuña, no sé si esto sea una cuña, pero a la gente de, por ejemplo, el Meeting, tiene un concurso interesante, que es buscando soluciones justamente a los problemas de estas elecciones. Y tienen premios y demás para las personas, que es una forma también de premiar, a las personas que quieren hacer algo mejor por el proceso electoral. Y yo les invito a ustedes que si puedan, que les den para allá, aunque no sea por ahí.